¡Suscríbete! ¡Fansi! ¡Giwai! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Giwai! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya vi, la paga, aquel cable de allá, ¿eh? Ya, ya me está gustando más del oro normal Al último, al último No, no, al último, al último Sí, ahora sí, ahora echa una ahí para pasar Echala ahí, échala ahí para pasar No, no, donde quieras, no, donde quieras Pasa abajo del puente Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacerlo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y esa, con esa, vale Yo, 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 yo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy expandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que ese beba está buscando El guante de lo malo que tiene es eso que ya te molesta. Pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten ay bendito. Para que me enseñe yo sé que te contigo. Eh, que bajas y te bajas. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Yo acabo pegando poquito a poquito. Que le enseñe a mi boca.